Hola que tal amigos dando y si soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estoy de nuevo con el LG G3 versión de 855 o sea versión internacional y como veis tengo instalada la ROM que os presenté ayer mismo la ROM NIN la cual tiene un funcionamiento sensacional me tiene a mi enamorado en este terminal como veis aquí es la NN Team versión 6.0 y la ROM 3.0 hoy os quiero enseñar como cambiar el telón de notificaciones mediante un mod que se comparte en el propio hilo del foro HTT Mania el hilo correspondiente a esta ROM y bueno os voy a enseñar como flashear el archivo necesario para cambiar la cortinilla de notificaciones a un tono blanco que a mi me gusta bastante más lo que tenemos que hacer es descargarnos el archivo zip desde mega nos va a quedar en la carpeta mega download y el que se llama cortina estilo S6 Edge 3.0 Slim bien simplemente habiendo descargado esto salimos nos vamos al recovery modificado ya que tenemos la ROM vamos a reiniciar en recovery desde la aplicación le decimos que si y ahora simplemente lo vamos a reiniciar en recovery y vamos a aplicar el mod si tenéis un LG G3 en versión 6.0 que no tenga esta ROM instalada podéis intentar instalar este mod yo creo que os funcionará siempre que estéis en Android 6.0 y antes de hacer nada hacer un backup un Android backup de todo vuestro sistema operativo por si no funcionara poder recuperar el terminal directamente desde el recovery vale ya os digo que lo podéis probar tanto en Lollipop como en Android 6.0 que yo creo que va a funcionar pero antes de hacerlo si no tenéis la ROM NIN sobre todo hacer un backup lo vuelvo a repetir todo el que no tenga la ROM NIN hacer un backup antes de instalar este mod yo lo he comprobado en la ROM NIN 3.0 y funciona perfectamente bien lo primero de todo vamos a irnos a Wipe, Avance Wipe, Dalvik Art Cache y Cache desplazamos la barrita, esperamos a que se ejecute la acción vamos tres veces hacia atrás y clicamos en la acción install y ahora simplemente vamos a clicar en cortina estilo G o sea vamos a flashear, esperamos que el proceso flashe y como veis está el reinicio automático activado cuando se termine de flashear el terminal se va a reiniciar de manera automática se está reiniciando y ahora vamos a esperar a que se acaben de actualizar las aplicaciones y una vez se acaben de actualizar las aplicaciones vais a ver como ha cambiado la cortinilla de notificaciones del tono azulado del LG G3 al tono blanquecino del Samsung Galaxy S6 Edge o el Galaxy S6 en Android más malo esto se posiciona desde el inicio de la ROM NIN como podéis ver aquí os va a funcionar perfectamente si lo vais a hacer en otra ROM o en Android 6.0 o en Lollipop sobre todo acordaros de hacer un Android backup podéis probar de instalarlo que no pasa nada si no reinicia el terminal directamente traes el recovery y recuperáis el backup y no pasará nada todo aquel que lo quiera probar fuera de esta ROM que por favor en los comentarios del vídeo o en los comentarios del post escrito en Android 6 por favor nos indique si lo ha instalado en el LG G3 en que versión, que ROM y si le ha funcionado y lo mismo si os atrevéis a instalarlo en el LG G2 yo os digo que la ROM NIN 3.0 la que compartí ayer y que funciona perfectamente bien esto funciona perfectamente ya veis que se están actualizando las aplicaciones voy a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos y veis como ha cambiado el telón de notificaciones bien, como veis ya está a punto de acabar la actualización de aplicaciones va por la 50 de 52 ya que es una ROM muy liteada que funciona perfectamente la NIN ROM 3.0 la puedo recomendar perfectamente y bueno, Android se está iniciando y ahora vamos a ver si se ha efectuado el cambio en el telón de notificaciones y se ha puesto el tono blanquecino que os he indicado antes vamos a bajar el telón y como veis ahora tenemos estos tonos blancos tan agradables que a mi me gustan tanto que simulan el efecto de la cortina de notificaciones del Samsung Galaxy S6 Edge o el Samsung Galaxy S6 en general el firmware de Samsung en Android 6.0 como veis ha sido muy fácil simplemente entrar en el recovery y flashear el zip que os he comentado y lo dicho si lo vais a intentar instalar en otra ROM distinta a NIN ROM 3.0 sobre todo hacer un Android backup de vuestro sistema por si el zip os da problemas y no se os iniciara el terminal o diera cualquier fallo simplemente volveríamos a entrar en recovery con la combinación de teclas y recuperaríamos nuestro sistema y bueno, de esta manera podéis probar si funciona en otra versión de ROM en otro tipo de ROM o en Android oficial yo creo que en Android oficial 6.0 siempre que tengáis el recovery para poder flashear el zip va a funcionar pero de todos modos sobre todo hacer un Android backup de vuestro sistema y os evitaréis de jaleos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!